¡Qué me tiras! Creativo Airquiz Oye, pero esto va vacío, eh Nada más vamos con los pilotos y yo Por fin ya abrió Creativo Cuidado, mío, no relajes, estás como que doblando raro Y Elena, en esta ciudad se encuentra con varios conocidos ¡Ay, Dios mío! ¡Qué elegancia la de Francia! ¿Qué o qué? ¡El lixo! ¿Qué te pasa en la cara? Entre esos estaba Cuboy, su novio Al cual decide ilusamente hacerle una broma Elena, ¿eres tú? ¿Quién es usted, caballero? ¿Elena? ¿Sí? Soy yo, Cuboy Uy, ¿por qué me abraza? Caballero, caballero ¿Quién no me conoce? ¡Suscríbete a beso a mi mamá! ¿Sí, usted? ¿Quién es usted? Elena, soy Cuboy Pero en este caso, el estafador salió estafado Porque resulta que Cuboy llegó con otra chica Él anda con esa tipa, yo creo Mira con mi boca, mira con mi boca, mira Ahorita vamos a hablar de este caso Porque vamos a pasar con lo productivo de este video A ustedes les gusta el chisme, ¿verdad? Se lo voy a dejar de último por eso Otra vez Cuboy le ofrece trabajo a Elena Pero en esta ocasión no solamente a ella Sino también a un chingo de gente Y nos montamos todos en una guagua Que parecía que iba en hora pico a la 27 de derecha Y bueno, siguiendo con el chisme que tanto ustedes quieren oír Pues Elena se encojonó, se enputó la verdad Bien feo Y le dijo a Cuboy Pues a la b*** te vas Ya estoy harta Son tres días con la misma broma Ya Así era que él quería que reaccionara Ya le reaccioné así Tengo tres días ya Recelebrándole su broma Ya me harte Resulta y acontece que Él la trae cargada En un vehículo Donde hay espacio para todo el mundo Le está Ay Vean Vean ustedes mismos El hombre de tu vida cargando No te lo digo yo Así cualquiera Vuelta man Me caliento después Pero bueno Vamos a continuar con este video Porque Ajá Para eso fue que ustedes vinieron acá Pero antes recuerda dejarme tu like También suscribirte Porque me ayudaría un montón A llegar a esos 100k Que casi estamos ahí Estamos ahí Súper cerquita de llegar a esos 100k Y también recuérdate Que hago stream todos los días En este canal Que está por aquí arribita Así que si quieres pasarte por ahí Pues ya tú sabes Ahora sí Vamos a comenzar con esto ¿Hola? 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 ¿Me escuchas? ¿Vale? Hola mi amor ¿Cómo tú estás? Está muy bien Dios te bendiga Tú no me besa Tú no me besa la mano Yo me dió mami ¿Dónde tú estás? Aquí en Plaza Station Ok Nos metamos para allá El abogado Que después de ese tiempo Que estaba caminando Que llegó a Plaza Que por 5 minutos Eh Mira Yo escuché por ahí Que Hugo Y anda a decir Por aquí Si vemos a Hugo Esto Yo voy a ser ¿Eso yo no sé quién es? ¿Cómo que tú sí conoces a Hugo? No Tú nunca me lo presentaste Tú me dijiste No, que tengo un novio Pero no sé quién es Yo sí te lo presenté No, ¿dónde? Cañita ¿No te lo presentes? No Claro que sí No A mí no Ay, no, ¿verdad? Bueno Tú no lo conoces Pero bueno Tú lo vas a conocer Cuando dice Hugo Y ya tú sabes Y Él es mi novio Entonces ¿Por qué? Pero yo voy a hacer como que Porque él agarro, mi amor Y se desaparece así Por momento Entonces yo le voy a dar una lección Yo le voy a hacer Como que a mí Como que Tú vas a decir Como que yo tuve un accidente Bueno Que Yo no me acuerdo De él Y tú como nunca lo conociste Tú nunca lo viste conmigo O sea Tú no sabes quién es Y por eso No sabemos quién es Yo no estamos Cuando lo conocemos Ok Más tarde Dice Nucci Ay, Dios mío La pasada Qué elegancia La de Francia Creo que Ni mames Ay, vos tienes un mal Flogito Ay Mi papá Dime Por qué tú le dame Estoy a punto Dóstate muchachos Hacemos Me quiero dotarlo Porque me era Saludo Elena Bueno Sí Ahora ¿Por qué están cuando Quieres hablar con mi mamá ¿Qué? Dote Mamá Tú ya es ¿Por qué tú le dame un papá? 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 Pero no se dé No peleé 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 Y ese pelo es mucho Están largo Mejor Ya se lo recorté El bolpillo Hizo esa trenza Con cabellón Moño falso Mi amor Y por qué tú le dame un papá Yo estoy bien viejo Me den fancy Yo estoy bien viejo ¿Quién eres tú? ¡Elena! ¡Eres tú! ¿Quién tú eres? Soy yo, Cuboy. ¿Por qué me abraza? Caballero. Ay, Dios mío. ¿Quién no me conoce? Escúchale la besa a mi mamá. ¿Sí usted? ¿Quién eres tú? ¡Elena, soy Cuboy! ¿Quién es Cuboy? Caballero. No, no te acuerdas de mí, entonces. No, no. ¿Quién eres? Caballero. Bueno. Hello, ¿quién es usted? ¿Qué falta de respeto tiene este niño? ¿Cómo me golpeas así? No, porque usted viene a abrazar y besa a mi mamá. Si usted no conoce. ¿Usted no me conoce? No me acuerdo de usted. Entiendo. Bueno, un placer, entonces. Mi nombre es Ninocuboy. Y soy el hombre más guapo de esta ciudad. Y la vine a conquistar a usted. Oye, pues tú eres guapo. Ay, pero ¿por qué me da? Sorry, 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 sorry. Oye, cuidado con mi mamá y yo. Cuidado con mi mamá y yo. Menosito. Si le vuelves a mi mamá, vos tenés problemas. Si le vuelves a mi mamá, vos tenés problemas. ¿Sí? Usted. Perdón, te confundí con alguien y lo siento. Pero ve acá, ve acá. Usted no se confunde con ella porque usted la llamó por su nombre. Y viene a darle un abrazo. Falta, te comparo. Espera, ayúdame, está con un problema, que espérate. Pero venga acá, caballero, ven. No, 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 no. Yo no conozco la gente la boca. Para venir a decir que me voy a morir. Ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. 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 Yo tengo que confirmar que ella está pasando algo raro. ¿Cómo así? Tú tienes peca antes, tú no tenías peca. ¿Y qué te fue? Yo tenía peca, goto. Peca, no sé, no, porque en la cara, ¿no? Que tenía peca. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿De qué trabajar conmigo? Un niño de la cama. Usted está arrancado, usted está arrancado, qué dinero, ¿de qué? Mire, ese estampaco, usted tiene, eso sabe, esa bota, el contracción. Sí, y lo voy a poner a trabajar a los tres. Gracias a conseguir mucho dinero. Muy bien, nuestra empresa se llama Los Picky Tauros. Ay, Dios mío. Nosotros nos encargamos de una empresa multinacional. Ay, Dios mío, San Luis, me ponía y te fueron. Ahora, para que lo filmen un papelito, ¿vale? Que cuando filmen ese papelito, traten de leer muy bien lo que van a filmar, para que así no haya ninguna equivocación y no haya ningún problema desde ahora en adelante, ¿ok? Vale. Ah, me ponte el cinturón. Ah, sí, es la pregunta. Caballera, una pregunta, porque... Y tú sabes, si se me va la boba Messi, yo estoy medio celosa con mi madre. Lo que pasa es que yo tengo un problema cerebral, que a mí a veces, yo me acuerdo de algunas cosas que pasaron en otras vidas, ¿sabes? En otras vidas. Y me llegan como un hombre de repente, así, ¡pruf! Me llegó ese hombre. ¡Elena! Pero realmente fue una equivocación. Le pido de muchas disculpas a tu madre, porque me equivoqué con ella. Yo pensé que ella se iba a acordarle a mí, pero ya veo que no. Así que... No, pero es que no sé, yo no sé si mi mamá te acuerda de ti, porque ella tuvo un accidente y tenía memoria. Ah, ella tuvo un accidente entonces. Ah, bueno, por si no me conoce, pues mucho mejor. ¿Quién tú eras cuando te conocía? Eh, no, 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 no te preocupes, por eso eso no es lo importante ahora. ¡Están llegando, Elena! Bueno, sigamos por aquí. Pero como que eso no es lo importante ahora, bro. Lo importante ahora es el dinero que se van a ganar. El cinturón, señorita, ¿recuerdas? Sí, sí, sí. Pues bien, entonces tiene que tomar el trabajo que dice ahí el limpiagramas. Luego que tomen el trabajo limpiagramas. ¿No siguen por aquí? Sí, sí. Eh, señor, ¿cómo? Ya. Entonces, ¿quién tú eras más o menos? Sí, eso es lo que quería preguntar, ¿quién tú eras de ella? No, no, no es importante, en verdad. ¿Prefieres que lo preguntes más adelante y me lo diga otra persona, entonces? No, realmente... ¿Prefieres decímelo tú? ¿Por qué no? ¿Por qué no nos centramos en lo que estamos haciendo y luego te lo cuento? Cuando tengamos un poquito más de confianza y ya puedas creer en mí. Para que lo que te diga, pues tú te lo creas. Harte de cuenta que yo era una persona muy importante para ti, ya. ¿Vale? No, 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 no. En la ciudad ella vivía, yo no vivía. Sí, solamente vivía la niña. O sea que Yasuri te conoce. Exactamente. Yasuri, ve acá, Yasuri. Compañero, vamos a decirle aquí sobre lo que siento. Oye, dime, dime, dime. Dile, Yasuri, dile, Yasuri. Yasuri. Otra cosa que no nos escucharon, esos muchachos del diantres son maleducados, porque estamos hablando, ¿qué ellos hacen para allá? Chimoceando que tienen que estar. Oiga, más respeto para mi hijo, ¿yo? Más respeto no, controla ese muchacho, que venga muchacho y escuche. Le explico, nosotros somos una compañía que nos encargamos de ayuda a personas como ustedes así. Muerto de hambre, ¿eh? Que no tienen oficio en la vida, no tienen cual. Dile que no, yo te lo voy a decir ahorita, le voy a decir ahorita. A ver, quiero ver qué él dice. No, es así. No, es así. Toda vez que no se dice. De mi boca no salió esa palabra, escúchame. Perfecto. El porcentaje se va a hacer en 30% de lo que ustedes generen, lo porcentes a nosotros. ¿O sí? En el sentido, si ustedes ganan 5.000, escúchame. Si ustedes ganan 5.000, 3.500 son de nosotros. El día. Pero igual, igual que ese no es el 30% de 5.000. No, 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 es relajando, el vaso te está en esta altura. No, Gwen. Esto no me huele bien. No se la ves de menta ahí. No se la ves de menta ahí. No, man, güey. Al día siguiente. Mira, man. Dímelo. Entonces tú no te acuerdas de Gwen. ¿Dónde está la noviecita esa con la que tú andaba ayer? Dime. ¿Dónde está la noviecita esa con la que tú andaba ayer? Que andaba muy ocupado ayer. ¿Qué? Que tú andabas muy ocupado ayer. Yo solo andaba contigo. No, tú andabas con una tipa ayer al lado tuyo. No, no. Y le dijiste mi amor, le dijiste mi amor y todo. ¡No! ¡No me beses! Bésame, ven acá, ven acá. No, a mí no me beses. A ver, a ver, ¿qué pasó? Mi amor, la única mujer de mi vida eres tú. Pero yo te estoy preguntando. Y tú me saltaste a Gwen, dije que no te acordaba de mí. Porque era una broma porque tú no conoces a mi hijo. Pero, ¿y qué broma ni broma tú me estás hablando a mí? Después que yo dure tanto tiempo para conquistarte. Yo quiero saber dónde carajo era que tú andabas si era con ella que tú andabas con esa tipa. Tuve este tiempo que yo tenía a ti sin verte. Esto se va a poner feo. Yo solo andaba contigo, por eso... ¡Aaah! ¡Maestro, maestro, pero mera mí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡Maestro, pero te me saltes! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Limpíame la boca! ¡Por favor! ¡No mames, chato! Yo le dije a mi compañero que tú en otra ciudad eras buena para este tipo de trabajo. Que nosotros vamos a hacer. Estamos aquí en el garaje de Plaza Ben. En el garaje de Plaza Ben. Ok. Si tú puedes acompañarnos para nosotros explicarte lo que nos trata normalmente a un proyecto que te va a gustar. ¡Algo anda mal! ¡Llámame! ¡Diente bendiga, mi amable! ¿Qué tú haces con estos hombres? Niño, ella es mi novia. ¿Ella es tu qué? ¿Mi novia? ¡Ella es tu qué? ¡Ella es tu qué! ¡Ella es tu qué! ¡Andre! ¿De cuándo te la novedad de mi mamá? Oye, niño, contrólate, ¿ok? ¿De cuándo tú eres novedad de mi mamá? Oye, mira, Elena. Elena, ¿qué? Controla a tu niño, que nunca sabía que tenías un niño, primeramente. Solamente sabía que tenías una hija, pero un niño no. Mami, tú nunca me dijiste que tenías... Bueno, sí, tú me dijiste. Pero es que es el monjo que tú tienes. Sí, es mi mamá. Caballero, ¿te quieres cuánto? Mándame aquí, ¿qué te pones? Venga, niño, le voy a mandar 25 pesos ahí. No, no, 500. Va un cargador. Te lo mando de puerto. Venga, niño. Eso es lo que tú te gustas, un hombre arrancado. No, niño, tienes que portarte bien y besar a la mano a tu padrata. No, es que besar a la mano cuando le manda dinero le besa la mano. Déjenme contarles sobre el proyecto que tenemos, yo y mis compañeros. Tú sabes, Elena, que yo soy una persona muy emprendedora siempre, ¿ok? El caso es que necesitamos una chica como tú para este trabajo, para que la persona confíe más en nosotros. Ok, pero no es nada de estafar, porque no me quiero volver a empezar. No, no, no es estafar. No, no, no. Es algo más serio. Ok, ¿y este es tu socio? ¿Por qué no me lo presentas? ¿Cuál es su nombre, caballero? Javier, un placer. Javier, ¿y el modo aquí? Julito. 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 Julito, el chofer. Es el chofer. Es el que se me encarga de transportar a la persona. Ok. Él me da miedo, pero ok. Cuidado con mi mamá, si tú la me das mucho, que te parto la cabeza y te la pongo más blanca. Un negocio recluta a gente, ¿eh? Recluta a gente para un trabajo, un trabajo 100% seguro, donde se lleva la persona a la ubicación, se le deja ir trabajando, en el momento que ella recibe su salario, o sea, que le pagan. Nosotros vamos, lo pasamos a recoger y lo llevamos aquí a plaza de nuevo. ¿Con cuánto lo hacemos? ¿Con cinco? ¿Con cinco? Sí, con cinco también para si no. Claro, pues, con cinco, con tres, ¿verdad? Ay, pero no lo mandó, Dios, por... Ah, pero ya. Ah, no, por eso yo lo conozco, eso es tan seguro. Hola, chicos, ¿cómo están? ¡Oh! ¡Saluda! ¿Cómo estás? Yo aquí, pasando por el trabajo. No, no, no. Vamos a trabajar, entonces. Mi amor, vamos a trabajar. Eso es lo que necesitan. Y me tienen que dar el 30% de lo que hagan, gracias. Porque lo voy a conseguir trabajo. Lo demás se lo quedan con todo. Le vamos a dar comida y le vamos a dar transporte. Mira, hasta aire tenemos aquí. Ah, tú crees que es relajante. Eh, sos y de mi compañero. Atracá, Otto, párase a la derecha, 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 a la derecha. ¡Cuboy lo vendió! ¡Cuboy lo vendió! ¡Cuboy lo vendió! ¡Pero yo no tengo que ver nada por eso! Desde que te desmonte está guapica, acelera, a la derecha. ¡Cuboy lo vendió! vamos a vamos a quitar el motor vamos a quitar el motor bájate de ahí es una broma es una broma es una broma ya, ya, vamos a dejarlo ahí tu toma el delanador y esperamos por allá Angélica también y el viejo vieja no va, vieja no va Angélica ¿Dónde es mi cuarto? ¿Qué cuarto? Esto me debe, esto me debe 750 mil pesos ¿Qué? ¿No lo debes entre la gente? mi amor tú le debes como a 3 gente mi amor no, 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 ______ bae, 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 bae baja el clube bae el clube bae el clube apague el aire ¡ya, bloquee bajo! ¡Wow! ¡A pedo chopín! no, 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 no me callo 1 me callo 1 Cuando lleguemos Y estemos en la ubicación Por favor, quiero que mantengan la calma El viaje es un poquito largo Así que por favor, el que se está tirando los peos por ahí Que controle esa nalga, por favor No lo menciones Que ese hombre tiene la tripa revolteada Una filita, por favor, en orden Una filita en frente de mí Vamos, uno a uno, tranquilito No se me desesperen Juancho, dale el uniforme ahí, por favor Muy amable ¿Usted cómo se llama, caballero? Kevin ¿Y usted de aquí de los lentes? Apuesto con el apellido de Bolo Bolo Oye, oye, ¿cómo estás? Oye, respeten al señor Kevin ¿Cómo que no hay ropa para mi talla, muchachos? Pero tú, para ti, mire Ok, siguiente, vaya Dice que no hay ropa para mi talla No, güey Ay, casi me voy por ahí abajo Miren qué duro Con una vaina Ay, qué chulo está ese Ay, ya yo estoy cansado Falta mucho Sí, verdad, sí Ay, Dios mío Mira, tú tienes comida ahí Oh, para usted, déjame ver No, tengo ¿Cómo se sube? Tengo una Coca-Cola Conduzca el elevador al punto marcado en el mapa Y ahora, ¿qué hago? ¿Tú sabes cómo se pone el elevador? ¿Cuál? Dime Cogiendo a ver, ¿cómo entonces se coge? Yo no sé ¿Cómo te lo cogiste? Ok, tú te pegas y bajas a esto ¿Cómo lo subes y lo bajas? ¿Cuál es el? Muculito Muculito 5 Ok, yo lo hago en el 5 5 o 8 Muculito 5 Yo lo hago en el 5 ¿Chif? Muculito 5 Ok Ahí está Qué duro Pero yo le estaba dando el chifo ahorita Y no me funciona No sé ¿Qué carajo? What the f*** Ahí, ahí Me quedé agarrada, wey Y aún Ahí, ahí Es mentira Ah, pero es que está agarrada esta También con el árbol Ya, ahí está Ahí está Ok Ok, para lo que decían Sube tronco Para lo que decían Que yo no iba a poder Ahí está Y por aquí sí podía subir O qué carajo Oye, aquí son unos driver Es mentira Ese fue sin ese Se fue sin ese Se cabrió Un flow Ya lo sabe Ah, no, no, no Espera Ay, mi madre Qué lío Qué lío este Tenía que ser mujer Cualquiera la jala Oye Yo no tengo la culpa Que mi árbol cayera Cerca del tuyo No me digas Espera que yo lo corte Ya, ya Vamos Ya Coge No, no, no Trabajando como él No estoy harta De verdad Qué trabajo más complicado Este No, no No, yo prefiero Limpiar casa Yo no doy para esto Tú estás loco Con esa sierra Casi me abundeo Al día siguiente Aló 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 Hola ¿Cómo estás, amor? Bien, ¿y tú? Bien, ¿dónde andas? Saliendo del hotel ahora Eh, ¿quiere que pase por ti? Sí, dale Tú también, tú también como la culinera Sí, yo creo que sí No digo yo El hombre de tu vida, caralán No te lo digo yo Vuelta, man Cacho Maestro, prepárese Prepárese, maestro No lo va a ir Porque yo, ¿verdad? Sí, pues, espérate Elena No, no No, no 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 Mira, dame, dame Que tú puedes Dale, dame que tú puedes Corre, cuboy Corre, cuboy Ay, cuboy Y 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 Suéltame, suéltame de verdad, suéltame Suéltame, suéltame Suéltame, suéltame Suéltame, suéltame Suéltame, suéltame Llamame Te bendiga Adivina Cuboy estaba cargando a otra chica Y estaban coqueteando ¿Que Cuboy estaba qué? Cargando a otra chica y estaba coqueteando ¿Y dónde está? Ahí está, en ese carro Pero no vayan, no vayan ni nada, ni nada Vámonos, vámonos Ya no quiero, no quiero saber de él, ya Ay, tú veras de que yo lo vea Vamos a comprar comida Y si querés, vamos a trabajar, poca Lo mejor está, rubito, no se va Amor No me digas, amor ¿Cómo así? Era una broma Pero ni de broma, tú O sea, que tú haces cargando a otra chica Ni de broma ¿Qué clase de broma son esas? Ni de broma la quiero volver a ver a ella Si tú quieres estar conmigo Tú decías Mi amor, era una broma No me importa, me vale ¿Cómo que tú estabas de otra chica? Venga acá Mi amor, espérate, espérate De broma voy a estar yo manoseando a chicos ahora Lo voy a dejar en ripio a uno Venga acá, mi amor Venga acá, mi amor Venga acá Oye, no te quille porque es una broma Oye, ni de broma Ni de broma, no me gustan esas bromas Y no las quiero ver a ella Si tú quieres estar conmigo Tú decide Ya Son tres días con la misma Si tú quieres estar con ella, estás con ella Suéltame a mi hermana Y haz tu vida Mira, estoy sentada en otra chica Sin querer queriendo Qué hueva Qué clase de broma son esas Ya Mi amor Dime Perdóname Ok Ok, bien No la quiero volver a ver Tú decide Trabaja con ella, no me importa Te jodiste Te jodiste Te jodiste No, no, una broma No una broma No, 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 ya No sea una broma No es una broma No es una broma No es una broma Pero ya la señorita se lo tomó en serio Ya estoy harta, son tres días con la misma broma, ya Así era que él quería que reaccionara, ya le reaccioné así Tengo tres días ya, celebrándole su broma, ya me harté O sea, tienes que tratar cada rato, Elena, como si fuera una m***a Ya estoy harta, te voy a ch*** Te voy a trabajar Diablo, señorita Virulín, vámonos a trabajar No Vámonos a trabajar No, no ¿Y por qué te estás batallando aquí? Yo no sé, o sea, yo no sé por qué tú te dejas cargada de él A ver, ¿cuál es la gracia de eso? ¿Cuál es la gracia de eso? Bueno, fue el que me cargó Pero ¿por qué tú te dejas cargada de él? Tú no puedes decir, suéltame ¿Qué tú eres de él? Tu mujer Bueno, bueno, ve y habla eso con él Ya, yo lo hablé con él Vámonos a Virulín, yo le voy a trabajar Una hora después Dime Mira En verdad, ese tal cubo y él me cayó bien allí Ajá Acuérdate que tú le hiciste una broma Y si es verdad que te diste vas a hacer una broma Él me tiene tres días haciéndome la misma broma de que está con la tipa Oh, él te había dicho porque me conmigo ya desde la llama Ajá, y que es una broma Y que no le dice mi amor a nadie Y ella es la misma tipa Entonces ya estoy harta Como que ya tú moch Está viendo la bromasita Mi amor, ya vámonos Vámonos ya, que solucionamos el problema ¿Qué problema? La tiramos de un edificio esa mujer por mala educada Ajá Mi amor, resolvimos el problema Te pido muchas disculpas por esa pequeña broma Ya no, si de broma vuelvo a hacerte algo así, ¿ok? Entonces, mi amor ¿Me perdonas o no? No, me da igual La cosa es que yo no quiero que salgamos Y tú te con... O sea, te amo con esa actitud O con esa mala vibra, ¿verdad? ¿Qué pasa? Tú no te escuchas la voz Tú no te escuchas la voz ¿Pero qué es lo que tú quieres? Dime primero ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Eh? Tú lo estás escuchando Ella... Esa voz te da miedo a ti Te da miedo a ti El tono El tono Te da miedo, ¿verdad? Imagínate a mí A mí me da miedo A tal hijo le da miedo Velo ahí, velo ahí Perdón, ese pobre hombre Me estaba diciendo ahí Que él te ama Que él te adora Que él te va a soltar Solamente estaba haciendo Una broma Sí, pero ya Estaba bueno de la broma Ayer le estaba diciendo Mi amor Y ahora le está agarrando el p*** ¿Qué más quieres? ¿Ya? No, 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 amor Amor Eso fue un malentendido Yo no lo he entendido Cárgame, cárgame ¿Cómo tú la tenías cargada? Dale, cárgame Amor ¿Y dónde la agarra? Ay, Dios Cárgame Cárgame Bueno, madre No, pines Cállese Ok, ¿qué tú estás agarrando ahí? Amor, pero... Gracias Ey, sigamos Ya, ya, perdón Ok No vuelvas a hacer eso Porque la próxima vez Te voy a meter un tiro No sé con qué Ay, qué miedo Yo me voy Mira mi carita Mira mi carita Estoy triste Creo que te no son cerrados Te vas a ver Estoy triste Amor, chequete el beige Lo más barato Ay, Dios Ven Dale un besito ya Dale un besito Para que Se sienta mejor Esto fue todo por el video de hoy Si te gustó No olvides dejarme un super like También suscribirte Porque me ayudaría un montón A llegar a esos 100k 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 Y también comentar Qué otras cosas quieres ver en el canal Ahora sí Nos vemos en una próxima aventura de Nela Recuerda que los quiero un mundo Y nos vemos en un próximo video Bye Chau